Durante un control rutinario realizado por agentes de la comisaría 53 central, como así también el grupo Lince y de la subcomisaría 18, detuvieron a Pablo Alcides Franco Guzmán, quien estaba en una plaza consumiendo bebidas alcohólicas. Este hombre tiene al menos cuatro órdenes de captura por distintos hechos punibles. Durante el procedimiento llegó al lugar su hermana María Magdalena, quien intentó liberarlo. Bueno, terminó hiriendo con una piedra a la altura de la cabeza a un efectivo de la policía. La mujer también quedó presa y los dos fueron llevados hasta la comisaría. El padre de ambas personas llegó hasta el lugar y relató el calvario que vive a consecuencia de las adicciones de su hijo. Manifestó que este hijo no muestra ni la más mínima intención de cambiar su rumbo de vida. Y dijo que cada día se hunde más en las drogas. No me acuerdo nada, hurto, hurto me acuerdo. ¿Te acusan de hurto? Hurto, bro, sí, no me acuerdo nada, se van a salir de radio. ¿Pero vos hurtaste o no? Yo que hurtaste en la plaza no. ¿Entonces vos decís que te agarraron o no más vos? No, es que me agarraron, tengo muchos hechos, pero yo no. ¿Esta vía vos no hiciste nada? Sí, está vía, no, no, pero yo tenía la hora en la altura, por rebeldía ahí. Ah, ¿y ustedes fueron en la plaza y te agarraron? Sí, en la plaza, pero ya... ¿Ustedes no le agredieron al personal policial? No, nada, no sé yo. Sí, a mí ya me agarraron, ya son policial. Pero, ¿qué tal? Yo no vi nada porque yo me alzaron, me dijeron a la patrullera en su auto. No sé yo qué le pasó. ¿Pero vos estabas en la plaza, estabas tranquilo ahí en la plaza? Sí, en la plaza, estaba sentado. ¿Estabas solo o estabas con tus amigos? No, estaba con mi amigo, estaba tomándolo ahí en la gris. ¿Pero el directo no se fue nada raro? Sí, directo, directo. Directo a usted. ¿Y por qué tenías ahora en que capturar por rebeldía? Por rebeldía, porque no me fui a firmar. El personal policial, al verificarle a una persona, este contaba con hora de captura pendiente y con el personal del INSE procedieron a su detención. Fue el momento donde llega la hermana, donde ocurrió el hecho en la plaza, como para liberar nuevamente a su hermano y comienza a agredirle al personal, lanzándole piedras, lanzándole un corte a la altura de la cabeza del personal policial. Esta persona cuenta con cuatro obras en captura pendiente. Así también el mismo va acusado por varios hechos de robo de motocicleta, robo domiciliario en la zona. Cuenta con varios anuncios ya en la fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!